Otra vez te vienes y te vas Me haces sentir como un juguete Para ti soy un arete, un accesorio y nada más Solo vienes si me gustas Lo peor es que me gustas Parece que lo disfrutas Si mañana se repite, terminamos Y eso fue lo que ayer dije y aquí estamos Me entristece por lo mucho que te amo Pero es hora y aunque duela, terminamos Yo te di las oportunidades que tú me pedías y no merecías Y recuerdo que mi amistad y también mi mami siempre me decías Que de ti mejor yo me cuidara pa' que no me usara Porque sufrirías, pero mala mía, tú siempre mentías Se cumplió su profecía Tenías razón por quedarme aquí en el corazón Que yo te quiero para siempre y tú lloro para la ocasión Si mañana se repite, terminamos Eso fue lo que ayer dije y aquí estamos Me entristece por lo mucho que te amo Pero es hora y aunque duela, terminamos Otra vez te vienes y te vas Otra vez te vienes y te vas Me haces sentir como un juguete Para ti soy un arete, un accesorio y nada más Solo vienes y me gustas Lo peor es que me gustas Parece que lo disfrutas Si mañana se repite, terminamos Eso fue lo que ayer dije y aquí estamos Me entristece por lo mucho que te amo Pero es hora y aunque duela, terminamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.